Espero que la gente disfrute de la visita, que podamos solventar las dudas que puedan tener y que se sientan orgullosos también un poco de lo que hacemos y lo que defendemos en este tipo de operaciones. Hasta las 8 de la tarde tienen la oportunidad única de conocer al legendario patrullero de altura Atalaya. En sus 30 años de servicio ha participado en numerosas operaciones internacionales y durante unas horas está celebrando una jornada de puertas abiertas en su atraque en el Muelle España. Como decimos, una oportunidad única. Buenas tardes. Noticias en la Televisión Pública. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dado la razón a Vox y a su presidente en Ceuta, Juan Sergio Redondo. La audiencia ha revocado la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 5 y que obligaba al propio Redondo a indemnizar a su ex compañero, Juan Manuel Aguiar, por daños morales. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha revocado la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 5 contra Vox y Juan Sergio Redondo, presidente de esta formación, y que obligaba a indemnizar en la cantidad de 10.000 euros a Juan Manuel Aguiar, ex miembro de la formación por supuestos daños morales. Recordar que los hechos tuvieron lugar después de que salieran a la luz los mensajes de WhatsApp del grupo Vox. A través de una nota, el presidente de esta formación acusaba a dos ex miembros de su partido, entre ellos Aguiar, de haber participado en una conspiración para coaccionarle a través de un entramado delictivo. Esto originó una primera sentencia en que se acusaba a Redondo de intromisión ilegítima en el honor de sus ex compañeros y de causarles daños morales. Pues ante la misma, tanto el partido como su presidente interpusieron recurso de apelación y ahora el tribunal provincial se ha pronunciado a favor de Vox y de Redondo. La audiencia provincial apunta así que no solamente puede admitirse que lo que se anunciaba en la nota de prensa en cuanto a la presentación de una denuncia era verdad, sino que los hechos narrados en la misma en ningún caso se consideraron falsos o ajenos a la realidad por el instructor que la inadmitió por carecer los mismos de la necesaria tipicidad penal. Este fallo que revoca la condena en primera instancia, satisfaciendo las pretensiones de los demandados, Vox y Redondo, condena a Juan Manuel Aguiar al pago de las costas de la primera instancia. Y el PSOE va a preguntar al gobierno en el pleno de control de la próxima semana por el aparcamiento del Sarchal, la base también del servicio de limpieza, la pista de motocross y el mantenimiento de los centros escolares. Sobre la primera de las interpelaciones, el aparcamiento en el Sarchal, desde el PSOE afirman que llevan tiempo denunciando la falta de aparcamientos en esa zona. Para dar una solución a los vecinos de esa barriada, recuerdan que se aprobó a iniciativa de su grupo la creación de un nuevo aparcamiento, pero que a día de hoy no se han empezado las obras. Por ello preguntarán al gobierno si realmente tiene previsto la creación de estas nuevas plazas de aparcamiento y en qué fase está la obra que se estaba ejecutando en la zona. Sobre la nueva base del servicio público de limpieza, los socialistas se interpelarán para conocer cómo se encuentran las obras de este proyecto. Hablamos ahora de la pista de motocross, otra de las interpelaciones socialistas. Por ello preguntarán al gobierno si tiene previsto mejorar las instalaciones y si se va a aumentar el tamaño de la pista para mejorar las condiciones. Y por último, sobre el mantenimiento de centros escolares, según los socialistas, están en una situación especialmente grave, lo que refleja a su juicio el abandono al que el gobierno los ha sometido. Así las cosas, el PSOE quiere saber qué actuaciones están previstas en los centros escolares y si se ha ejecutado todo el presupuesto para mejorarlos. Por su parte, el MDIC va a llevar a pleno varias propuestas relativas a la actualización del reglamento de ayudas sociales, sobre todo las que se refieren a los recibos de la luz o a las de alimentos. Igualmente, planteará que haya un replanteamiento de las líneas de autobuses para favorecer acceso a distintas variadas, como la de Benzú, Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe. El MDIC ha anunciado que va a proponer en el próximo pleno la actualización del reglamento de prestaciones de servicios sociales. Esta formación entiende que hay que modificar los métodos de ayudas en asuntos tan básicos como los relativos a los recibos de la luz. Y es que, según el partido de Fátima Ahmed, con el actual reglamento, el área de servicios sociales cubre la mitad de dichas facturas, ya que abona un máximo de seis recibos, así como la aplicación de algunas excepciones, tales como las que se establezcan para las personas que soliciten ayudas de alimentos, para que no se les denieguen por el hecho de contar con deudas con cualquiera de las administraciones públicas. MDIC también va a plantear el replanteamiento de los horarios del servicio público de autobuses, así como la frecuencia en las distintas líneas, como el acceso a barriadas como el Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe o Benzú. No todos los días se tiene la oportunidad de visitar un buque de la Armada. Hoy es uno de ellos. El patrullero Atalaya va a permanecer toda la jornada en el Muelle de España esperando su visita. Tiene tiempo, hasta las ocho de la tarde. Nosotros ya lo hemos hecho. Llegado desde Ferrol, donde fue construido en 1992, está de misión en el área del Estrecho y Mar de Alborán, fundamentalmente controlando que las prácticas de pesca sean conforme a ley. Y es que entre sus misiones está... Es la protección de los espacios marítimos de soberanía nacional y la protección de la arqueología subacuática. También el control migratorio. A bordo viajan, o trabajan, 34 personas, las que componen la tripulación, como el cabo Carlos Bauzada o el marinero José María González, uno de los encargados de guiar a los visitantes con ganas de saciar curiosidades sobre la Armada. Hoy podrán conocer... Como es un buque de la Armada por dentro, un buque de estas características, es un barco del año 92. Es un barco un poquito viejo, pero bueno, se puso un gran esfuerzo en mantenerlo operativo y alargar su vida útil, pues lo mayor que se pueda. ¿Y cómo es? Este, en concreto, el Atalaya, con 68 metros de eslora, está diseñado para navegar en alta mar durante periodos prolongados y hasta mar gruesa, y dispone de cubierta de vuelo para helicópteros de tamaño medio. Entre las curiosidades que atesora, el casquillo de su primer disparo, el de un cañón de los 40 del siglo pasado, que, aún funcional, es, además, atractivo de curiosos. Y Cruz Roja vuelve al cole, y lo hace como cada año, de forma solidaria. De la mano de Carrefour comienza hoy la campaña para recoger material escolar, con la que estará presente en el centro comercial durante todo el fin de semana. Los voluntarios de Cruz Roja ya están presentes en el centro comercial, como cada año, con la campaña Vuelta al Cole Solidaria, recaudando material escolar para niños sin recursos. Siempre pensamos en esos peques que no tienen las cosas necesarias para acudir a las clases, como el resto de niños y niñas. Esperamos a los SEUTI que, por norma general, somos muy solidarios, que sigan apostando, que hay muchos niños que les hace falta. La recolecta se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Solidaridad de Carrefour, que, además de poner las instalaciones, ha donado a Cruz Roja 100.000 euros, que se repartirán por todo el país para dotar de material escolar a todos esos niños que lo necesitan. Y a CEUTA, bueno, pues le corresponderá en proporción a cuántos niños y niñas usuarios y usuarias tengamos nosotros. Desde Cruz Roja recuerdan que no hay donación mínima y animan a la ciudadanía a participar. Cualquier cosa es válida, sencillamente con que nos donen una libreta ya de verdad estarán haciendo, bueno, pues una gran ayuda, porque hay niños y niñas que no tienen eso, ni una libreta, ni un boli, ni una goma. El pasado año se llegó a unos 50 niños. Más o menos con la aportación, entre la aportación de Carrefour y la aportación de los y las CEUTIES, hicimos una estimación y un reparto de que hubiera alrededor de un valor de 30 euros en material escolar por niño. Y para superar este número durante todo el fin de semana, los voluntarios de Cruz Roja estarán presentes con un stand en el centro comercial. Y si es aficionado a la caza, esta información le interesa. El 8 de octubre se abre la veda de la nueva temporada. Se va a prolongar hasta el 1 de enero o hasta el 28 de ese mismo mes, en función de la especie de que se trate. El boletín oficial de la ciudad ha publicado esta semana la orden decretada por la consejería competente. Es la de Fomento Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Conejo, Liebre, Pérdiz, Moruna, Faisán, Becada y Codorniz son las especies cinegéticas que podrán ser objeto de caza menor hasta el primer día de 2024. Y hasta el 28 de ese mes, Paloma, Torcaz y Bravía, Zorzal Común, Charlo y Alirrojo y Estornino. Dentro de los periodos establecidos, la actividad de caza solo podrá practicarse los jueves, sábados y domingos y festivos, a excepción del Día de la Mochila y el fin de semana que lo precede. Esta noche se cumple un año del infierno que se vivió en García Aldave. El 8 de septiembre de 2022 las llamas arrasaron más de 100 hectáreas y provocaron un centenar de besalojos. Un incendio provocado que mantuvo a la ciudad en jaque durante toda la noche. 130 hectáreas calcinadas. Ese fue el resultado del incendio que arrasó hace justo un año García Aldave. Era 8 de septiembre y ya era de noche. Pasaban las 9 y media cuando desde varios puntos de la ciudad comenzaron a verse las llamas. El fuego se extendió rápidamente debido al viento de poniente y comenzaban poco a poco los desalojos de los vecinos de la zona, así como de lugares como La Perrera o El Ceti. Las llamas eran incontrolables y los bomberos estuvieron trabajando toda la noche ante la gravedad de la situación. Incluso la unidad militar de emergencia llegaba a la mañana siguiente y era necesario la ayuda de un hidroavión llegado desde la península. El incendio fue finalmente controlado. Un incendio que según todos los indicios fue intencionado. Según trasladan desde Ovimasa, el suceso aún es muy reciente por lo que no se puede realizar ningún tipo de actuación hasta que el terreno se regenere de manera natural. De cara a esa futura regeneración, el gobierno local está trabajando para conseguir los fondos necesarios a través del FEDER. Y Ceuta volverá a acoger entre el viernes y el domingo de la próxima semana una nueva edición del Mercado Medieval. El pasacalle inaugural comenzará a las 7 de la tarde. Más de 60 puestos de artesanía, decoración, restauración y gastronomía se instalarán, como es tradicional, en la Plaza de Armas y estarán abiertos en horario de mañana y tarde. El próximo fin de semana, del viernes 15 al domingo 17, llega una nueva edición del Mercado Medieval que, como es habitual, volverá a acoger el patio de armas de las Murallas Reales y quedará comienzo a las 7 de la tarde con un pasacalle inaugural. En el mercado se instalarán más de 60 puestos y habrá cabida para exposiciones temáticas, un rincón infantil y atracciones, talleres de oficios, venta artesanal y mercaderes o tabernas. El horario es el siguiente, el viernes de 7 de la tarde a 1 de la madrugada, sábado de 11 de la mañana a 1 de la madrugada y domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche. Una vez más, la organización correrá a cargo de la Fragua de Vulcano, una compañía perteneciente al grupo de espectáculos Amebe Producciones, pionera en la organización de mercados y ferias medievales y en el desarrollo de recreaciones históricas, mercados de medievo y de época. Según el gobierno local, este mercado tendrá coste cero para la ciudad, que se encarga de la instalación de los puntos de luz y agua, así como de la limpieza del recinto. Y la salsa y la bachata serán las protagonistas del último fin de semana de septiembre con la celebración de la segunda edición del Congreso Ceuta Latin, que va a traer a la ciudad a bailarines internacionales. Sus organizadores, Ángel y María, nos han contado todos los detalles. Se dice que el baile es un lenguaje universal, una forma de comunicarse que acaba convirtiéndose en un estilo de vida. Y si alguien puede corroborarlo, son Ángel y María. Pareja de salsa y en la vida real están organizando el segundo congreso Ceuta Latin. Tres días, los días son 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Ya el pasado año fue todo un éxito y este multiplica a los artistas. Si en 2022 vinieron 17 parejas, hasta 50 artistas internacionales estarán en Ceuta para este segundo congreso. Ahora mismo vienen 50 artistas. Tenemos ya que traen para trabajar, bailar, enseñar y dar lo mejor que pueden. Empezando por José y María, que son campeones del mundo. Han quedado varias veces también sus campeones, terceros del mundo. Tienen un par mare amplio. Irene y Noelia, que también son grandes exponentes de la salsera bachata a nivel mundial. Alfonso y Mónica, que son de bachata, también son grandes exponentes de la bachata. Son españoles también y también son internacionales. Yaiza Merero, que también es de Murcia, también una de las mejores salseras a nivel mundial que hay ahora. Es increíble esa muchacha cómo baila. Es que tenemos tanto que, digo, que si no nombro a alguno, al final se van a mosquear. Pero Leif y Candela vienen de Granada también. También habrá presencia de bailarines locales. Obviamente nosotros, ya que organizamos, nos metemos ahí como artistas potentes, ¿no? Ponce y Cristina, que trabajan con nosotros también en la Academia Nuestra, en Ritmo Ceuta. Jesús Villatoro, que se acaba de meter en el mundo del baile también aquí en la ciudad y también es un gran apoyo y una gran ayuda para nosotros. Davinia Campaña, que también está trabajando con nosotros para el Congreso. Y ya hay más de un centenar de participantes apuntados. Si ahora mismo tenemos 100, yo imagino que para el día del Congreso los 150 lo pasamos seguro. Para asistir, tan solo hay que ponerse en contacto con Ángel y María a través de las redes sociales. Se puede poner en contacto con nosotros a través de dos redes sociales, la nuestra como pareja de baile, que es angelimaria.ritmoceuta, en Instagram, y las redes del baile del Congreso como tal, que es Ceuta Latin. E insisten, no hay que ser ningún experto para ir. A lo mejor va a costarle mucho a los que estén que no sepan ni siquiera el básico, pero aún así todo va a tener un nivel que casi todos van a poder hacerlo. Habrá clases más complicadas, por supuesto. Además, tanto ellos como el resto de academias que crecen día a día han conseguido que la salsa y la bachata cada vez estén más presentes en nuestra ciudad. Pues la verdad que cada vez vamos más para arriba por el boom que está teniendo, no lo entiendo. Algo estamos haciendo, algo están haciendo los compañeros bastante bien y cada vez hay muchísima más gente que quiere bailar. Por ello animan a todos a participar en el segundo congreso Ceuta Latin. Hay que quitarse un poco esa vergüenza y esos prejuicios de, ahí me están mirando y qué vergüenza que mal lo estoy haciendo, cuando en realidad cada uno da lo mejor que puede, que al fin y al cabo no es una competición. Y es eso, es divertirse, pasarlo bien y aprender dentro de las posibilidades de cada uno. Tercer partido de Liga para la Agrupación Deportiva Ceuta, el segundo a domicilio. Los ceutíes se medirán al Atlético de Madrid B el domingo a las 12 en el Cerro del Espino. El equipo caballa ha logrado hasta la fecha cuatro de los seis puntos en juego y los colchoneros tres. José Juan Romero, alerta del potencial del filial rojiblanco, un equipo talentoso y competitivo y lamenta la baja del delantero recién fichado por el Ceuta, Dani Romera. Este trae un problema de, bueno, ya del final de tramo allí en Murcia que estaba tocado y bueno, está en la fase final, si no esta semana, la que viene, vamos, está, ¿no? La próxima semana ya se irá metiendo con el grupo y si no la que viene, la siguiente estará ya a disposición de poder entrar. Son futbolistas que a pesar de su corta edad vienen ya muy trabajados y sobre todo vienen con experiencia en, hoy día con esto de las competiciones de la Joubli y también juveniles, eso les hace dar un paso competitivo importante a los equipos que tienen la posibilidad, sus juveniles de jugarla y, bueno, un equipo con muchísimo talento, tanto colectivo como individual, ¿no? Carlos Redruello. Redru es el lateral de la agrupación deportiva Ceuta y afronta ilusionado este tercer compromiso de su nuevo equipo ante el Atlético de Madrid B. Formado en las categorías inferiores y procedente del Cornellá, coincidió con José Juan Romero en el Eldense. Desde que llegué, pues, la ciudad me ha cogido bien, los aficionados me han escrito mucho, estoy contento también con los compañeros, aunque algunos ya los conocí y demás. Y, bueno, la temporada, pues, empezó bien, nos sirvió esa pretemporada para conocernos mejor, muchas caras nuevas. Entonces, sobre todo eso para adaptarnos a la idea del juego del Mixte, que también es partícula suya. Es un filial de un club de élite, no solo de un club de primera división, sino de élite, que juega Champions, además. O sea, que van a estar muy preparados, sabemos que son jugadores jóvenes, que les gusta ir al ataque, tienen talento, espalpajos, y encima, pues, seguro que ellos, sabiendo que juegan en casa, pues, también lo tendrán mentalizado. Así que nosotros tenemos que intentar jugar un poco con la experiencia que quizás a ellos les falte e intentar, pues, minimizar nuestros errores y maximizar las buenas cosas que nosotros tenemos. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para las próximas horas. Hoy tenemos una jornada de cielos soleados, aunque con nubes que van apareciendo a intervalos. Las temperaturas se mantienen en la misma tónica veraniega y el viento sigue soplando flojo de levante. La única novedad para mañana es que el sol lucirá con más intensidad. Se mantienen las temperaturas, así como la componente de este con viento flojo. Y como cada viernes hablamos de cine. Entre los estrenos de esta semana, citar la película india Jagwal y la secuela del gran éxito de terror, La Monja. En La Monja 2 vemos como un sacerdote es asesinado. Aquí pasa algo. Noto cosas raras. Sophie, ¿qué ha pasado? Creo que hay algo aquí. Que no tendría que estar. ¿Qué has visto? He visto a una monja. El mal se está extendiendo. La secuela del gran éxito mundial cuenta la historia de la hermana Irene, cuando vuelve a encontrarse cara a cara con Bala, la monja endemoniada. Ha vuelto a por mí. Ese demonio una vez fue un ángel. Repudiado por Dios. Despojado de su poder. Quiere recuperar su poder. Es normal que tengas miedo. Yo también lo tengo. Envíalo de vuelta al infierno. Y también llega a la cartelera Zutila Películas Caguán, una obra cinematográfica cargada de aventura, acción, entretenimiento y mucha diversión. Pues es todo de momento, pero como cada día, la información vuelve a la televisión pública a las ocho y media. Pasen buena tarde. Adiós. 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 Gracias por ver el video.